Última oportunidad, entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí está nuestra participante número uno, ella es Melanie Colón Sería fácil Brenda Medina, nuestra participante número dos Me muero por decirte, el mundo se equivoca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Y cerramos con Sara Orlando Última oportunidad, entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí en Puerto Rico Gana nos encanta ayudar y apoyar a todos esos pequeños comerciantes Y hoy es el caso de esta joven de 24 años, Keisha Cruz Que decide emprender en febrero de este año 2022 Y aquí hay una delicia, aquí hay quesadilla, aquí hay burritos, hot dogs Keisha, yo quiero saber cuál es ese plato famoso, el que muchos te piden Pues mira, yo digo que Boriñoki Berlan hace para suplir una necesidad Y es ahí que creo este burrito que contiene maduros, pollos, salsa de la casa que hecha por mí Y un pico de gallo, mira, exquisito Mira, esto aquí huele bien rico ¿Y cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Pues por Facebook en Boriñoki y por Instagram en Boriñoki Y si tenemos esa familia que quiera hacer su orden, ¿hay algún número telefónico? Claro que sí, al 939-371-2025 Y si tienes alguna actividad privada también te puedes contactar con nosotros Esto tiene un olor riquísimo Nosotros nos vamos a una pausa para darle aquí un poquito de gusto a Boriñoki Seguimos con más Eso se ve espectacular, espectacular se ve eso, Dios mío Yo quiero, yo quiero Entra y...